Muy buenas tardes, aquí seguimos todavía con la afonía. Vamos a ver, para todos aquellos que dicen que los nuevos partidos estos, esos partidos populistas, piensan en el bolo y no piensan en su sueldo, en el sueldo de los políticos. Bueno, pues miren lo que han hecho los de la CUP. Saben ustedes que la señora Ana Gabriel no se presenta en estas elecciones del 21 de diciembre, pero da lo mismo. Esa señora va a seguir cobrando un sueldo, alrededor de unos 60.000, 70.000 euros al año. ¿Y saben por qué? Porque va a ser la asesora, la superasesora del candidato, del señor Riera. La Riera es lo que le está dando a ella, de cómo vuelven a estafar a los electores, de cómo vuelven a engañar al populacho. Porque al final, esta señora va a cobrar su sueldo íntegro. Bueno, lo ha cobrado siempre íntegro, insisto. Que siempre que dicen que aportan algo al partido, a fundaciones y tal. Falso, mentira, es falso. Que ellos cobran su dinero íntegro, que se lo quieran aportar a otras organizaciones, a otras fundaciones. Es un problema de ellos. Para nosotros, nos cuesta el sueldo íntegro. Y ahora, fíjense, la señora Gabriel, la que iba a dejar de cobrar, iba a cobrar más, y encima por tener menos responsabilidad, porque ella no va a dar la cara. Ella va a ser asesora, pero el que va a dar la jeta va a ser el señor Riera. Así que, nada, siguen ustedes riéndose de la gente. Pero bueno, esto está bien que se conozcan desde el 21 de diciembre, para que la gente, cuando deposite su voto, sepa exactamente lo que le van a robar. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz lunes.